¿Cómo estás? Gracias, tío. ¿Todo bien o qué? Muy bien, tío. Me alegro de verte. Sí que es igual de bien, ¿eh? Vamos a la mano. Una cosa, ¿sabes que es mírico? ¿Cómo yo? ¿Y qué pasa con eso? Que te lo hago, que te baste su parte. Te da igual, ¿no? Que la haga como te quieras, como te salga del alma. ¿Qué tal, tío? Vaya temazo, de tema más bonito, ¿eh? Calero. Muy bonito. ¿Cómo estás? Bien. Es un narube, tío. Estoy que no me lo creo todavía, ¿eh? O sea, y luego ya sabes que aquí el ritmo es frenético, ¿no? En esta época, pero una pasada. Me alegro mucho, tío. Me alegro mucho. Además de valorar que tú, en un género totalmente... Sí, atípico, ¿no? Que cuesta, claro. Que cuesta a la gente. Sí. Dingerirlo. Tío, date cuenta. Valóralo, tío. O sea, valora que has conseguido llegarle a la gente en su casa con tu voz, con tu persona. Es un orgullo. Y que estás cambiando la mentalidad de mucha gente joven, porque este programa lo ves gente joven en su casa, con sus familias. ¿Sabes? Qué pasada. Y le estás acercando a otros géneros que no conocían. Y eso es muy bonito, tío. Es increíble. Gracias, tío. Eso es muy bonito. Tienes que valorar eso. Sí. Inferiorizarlo y el miércoles... A darlo todo. A darlo todo, tío. Pues sí. Lo difícil ya está hecho. Ahora ya... Para disfrutar. Que fluya. Lo bonito viene ahora. Es verdad. Qué pasada, ¿eh? Lo bonito viene ahora. Increíble la final, tú. No me lo imaginaba, ¿eh? Ni me lo imaginaba. Pero ¿por qué? ¿Por qué no te lo imaginabas? Que no pensaba yo que fuera a llegar a la final, tío. De verdad, con el equipazo que teníamos. Hay que creer siempre. Ya, ya. Sí, sí, está claro, ¿eh? La gente manda, la gente... No, el público es soberano. Que tiene la varita básica. Eso está claro. Son inteligentes. Y sobre todo en este país. Que tenemos tanta cultura musical. Pues sí. Tío, me da más, macho. Gracias, Antonio. Te lo digo con asuntito. Gracias. 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 Por la facilidad, por la facilidad, por la facilidad, por la facilidad. Yo había pensado que yo intentaba hacer esto, pero si quieres hacer todo tú, lo haces todo tú. Y ahí entramos y vamos jugando en el estribillo los dos. ¿Te parece? Vale. La alegría tiene aquí el chaval. Y esa barbita, ¿eh? Un poquito de importancia. Vamos a ver, sobre todo, dónde entraríamos la banda. Vale, ok, perfecto. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que en el estribillo. Vamos a dar una vuelta. ¿En el estribillo? Sí, sí. Además, la batería no entra hasta después. Pues ahí, justo. Ok, perfecto. ¿Lo podemos ver? ¿Qué es lo que tenéis? ¿Cuál se los arregla? ¿Dónde está Jorge? No, es un tema que se puede bajar. ¿Tenemos probabilidad de hacerlo? ¿Solo con piano? ¿O solo con banda? ¿Y vamos a seguir por medio? ¿Bajarme un poquito? ¿A la carta? Bajarme el piano aquí un poquitito. Eh... Antonio Chico. Antonio Chico, bájale a Mauro un poquito... Un poquitico el piano. El piano. Vamos a dar una vuelta, aunque solo sea por nosotros, ¿vale? Venga. Sí. Viene bien para... Pues... Yo me apaño tanto con un roto como con un descosío. O sea... Además, me voy a inventar todo. O sea, que no... Esto lo llevo hoy a 13. Esto para mí son hormiguitas y cosas raras que ponen ahí. Me ha dicho, tú ponte eso que parece que sabes. Yo me lo pongo y... Y ya está. Y me han dicho, no toques muchas teclas negras. Entonces yo casi todas las tocan blancas. ¿Hay alguna diferencia entre tocar aquí en medio del plato y tocar ahí atrás? ¿O lo prefieres? Te respondo en serio o te respondo de broma. Hombre, mi madre, mi madre prefiere aquí. Pero yo ahí estoy muy a gusto. Tenemos la escucha de siempre. Y aquí siempre es un poquito más raro. Pero bueno... Mi madre está encantada. ¿Qué te voy a decir? ¿Tu madre está contenta de...? Regular. ¿No me ve? ¿La mía tampoco? No. O sea, que... Tampoco me ven los amigos, no. O esta opción os lo doy detalles. Es demasiado... Perfecto. ¿Qué estáis haciendo? Entra la... Pues cuadrar un poco... La primera parte la hacemos a piano y la hacemos sentadito en la banqueta. Cuando entre la banda, salimos de la banqueta y nos vamos para adelante. No. Yo ni en la rueda. Probamos así, a ver si estamos cómodos. Hay que acudir siempre a Francis porque es el que sabe todo. Y hay que siempre acudir a él porque si no estamos perdidos. Esto no funciona sin él. Si él ve que tal... O que tú le haces un gesto de que lo que sea, para el click y lo hacemos de tocata. Tú tiras y la gente va levantando donde tiene que entrar. ¿El gesto puede ser...? Escucha, si no tienes click y miras para atrás, el gesto va a estar claro. O sea, vas a estar blanco. ¿Sabes? Blanco y con una lágrima así. Entonces, lo voy a decir a Josué que estés pendiente y si te ve muy blanco, que corte todo. Si me giro y le guiño... Si con que te gires ya vas a ver que hay un problema. ¿Vale? Venga, ¿le echamos una vuelta? Sí. ¿Estamos? Pues vamos a ello. Espera ahí. Espera ahí. Vamos a ver la realidad. Esa que el chile, que no es fácil. Bueno, desde el principio, ¿cómo está, eh? Si llega aquí... Estaba formando que se veis con la mosquera. Voy a hacer lo que hay... No me pongan la... 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 ¡Alguna! 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 ¿Qué pasa, señor? ¡Alguna, señor! ¡Alguna, señor! ¡Alguna, señor! ¡Qué tío! ¿Qué tal? Bien. ¿Es que no te salió de... ¿Qué tío? ¡Qué tío! ¡¿Qué tío? ¡Qué tío! Bueno, que vaya bien, ¿vale? Venga, te acabo, ¿eh? ¿Qué tío te hace? ¡No, no me lo he cortado! ¡Sí me lo estoy dejando largo! Qué alegría me has dado. Algo te veo. Bienvenidos. Vamos fuerte. En tres, dos... La música. La música. Esperadas, la frase más perfecta, como tú. Y yo no puedo más, no sé dónde estás. Ahora te pido que me puedas dar una oportunidad. Te juro no fallar y donde estuvieras yo voy a estar. ¿A dónde vas? Sin ti no puedo más, no sé dónde estás, sencamente sin tu cuerpo. Pero ¿a dónde vas? Solo te quiero. El tiempo sabe que sin ti no tengo miedo. ¿A dónde vas? 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Has cambiado el reparto? Sí. Yo empiezo, él tira y esto ya vamos a... Solo ha cambiado esto, lo hace él y lo demás igual. Esto también lo hace él, lo demás todo igual. Todo igual. No, pero aquí nos... Sí, sí, todo igual. ¿Sí? Sí, sí. Sí, solo ha habido una vez que nos hemos colado un poco. Solo ha habido esta vez... Ah, ves aquí. Yo he cantado por él porque... Ah, vale, vale, vale. ¡Fírale, fírale! O sea, que aquí quieres empezar tú, entonces... Sí. Y aquí sería... Y ya está, ya tal cual. Vale, ok. ¿Y si ponemos el este o no lo quieres, el Pronter? Para que no nos puedan liarnos. Yo por mí no tengo problema. Pero si tú lo quieres... A mí me da seguridad. ¿Y ellos te lo permiten? Que no sé si te lo van a permitir. Sí, sí. ¿Lo ponen? Sí, lo ponen. Lo están poniendo hasta ahora. Pues ya está. Más que nada porque así nos despreocupamos. ¿Tú te sientes seguro así? Sí, yo más. Yo te doy un consejo. Dime. Yo te voy a dar un consejo. Dime. Es mejor que te olvides del Pronte porque vas a estar preocupado en mirar allí. Y no vas a transmitir. Ya. Vas a estar preocupado en estar allí y no vas a disfrutar esto, tío. Yo que tú... Pues lo dejamos. Yo que tú... Yo que tú... Vale. Me olvidaría de aquello y me centraría en estar aquí en lo alto. Pues ya está. ¿Y bien? ¿Lo hacemos así? Es mi consejo, ¿eh? Porque vas a obsesionarte con mirar allí. Y vas a estar todo el rato... Buscando aquello. Buscando aquello. Pues ya está. Y te vas a centrar en aquello en vez de centrarte aquí, que es lo que verdaderamente tiene que importarte. Vale. En el caso, tío. Bueno. No. 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 ¡Sはい. Bueno. No. 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 Gracias por ver el video.